¡Hey, variegosisquialmo! Yo soy MCD y les encontré todo lo que tienen que saber sobre los Draugr, aquellos no muertos que son famosos en la mitología nórdica y son exponentes en muchos videojuegos de rol. Si quieren saber su origen, historia y muchas curiosidades más, quédense a verlo. Esto es Reino Vikingo. Criaturas temidas entre los vikingos. Los Draugr eran tan respetados que, en la cultura nórdica, a pesar de que se sabía que los entierros de grandes caudillos estaban repletos de oro y joyas, pocas veces han encontrado registros de saqueadores de sepulcros, pues, allí, dentro en la oscuridad, moraban los Draugr. Y ni el más fuerte de los guerreros, a pesar de poder obtener una gran riqueza, se atrevía a perturbarlos. El origen etimológico de la palabra Draugr se puede remontar al protoindropeo que significa fantasma, a partir de la palabra dreu, que significa engañar. El origen de la palabra Draugr no está del todo claro. Algunos estudiosos piensan que deriva de la misma raíz que Traum, en alemán moderno, sueño. En sueco, Draugr es una palabra moderna del nórdico occidental, ya que la forma nativa sueca, Draugr, ha adquirido el significado de una persona pálida, ineficaz y de mente lenta que se arrastra. En línea general, un Draugr era un cadáver animado parecido a un zombi que, a diferencia de un fantasma, tenía un cuerpo corporal con habilidades físicas similares alas de un ser vivo. En las sagas nórdicas, el Draugr se menciona en varias ocasiones y las descripciones de esta temible criatura varían de un relato a otro. También se les conocía como los fantasmas de los vikingos muertos que habitaban sus tumbas. Se decía que los animales que se perdían en las tumbas ocupadas por Draugr se volvían locos por el control y el poder que estas criaturas míticas ejercían sobre ellos. El Draugr vive en sus tumbas y a menudo guarda tesoros enterrados con ellos en su túmulo. Como en los sepulcros de los hombres de gran importancia contenían grandes riquezas, los Draugr se encargaban de guardar celosamente sus tesoros incluso en la muerte. Entonces esto se les consideraba como unos espectros encargados de proteger los túmulos y las tumbas. Entre sus cualidades se encuentra una fuerza sobrehumana, puede aumentar su tamaño a voluntad y llevar la inconfundible dor a putrefacción. En el folclor, los Draugr tienen varios métodos para asesinar a aquellos miserables que osaban entrar en sus túmulos, como era aplastarlos con sus formas agrandadas, devorar su carne o matarlos indirectamente entrando en sus mentes, volviendo a los locos y beber su sangre. Estos no muertos tienen la capacidad de entrar en los sueños de los vivos y con frecuencia dejan un mensaje horripilante y tenebroso en las mentes de las víctimas que dejan irse con vida. También traen enfermedades a las aldeas y podían crear oscuridad temporal durante el día. Preferían estar activos durante la noche, aunque no parecían ser vulnerables a la luz solar como algunos otros no muertos. El tamaño atribuido al Draugr era una forma de expresar la vasta fuerza de la criatura. El Draugr no era una criatura ignorante, podría exhibir poderes sobrenaturales y conocimiento poseído del pasado y del futuro. Un muerto se podía convertir en Draugr por varios motivos, pero la principal indicación de que una persona fallecida se convirtiera en Draugr es que el cadáver no estaba en posición horizontal, sino que se encontraba en posición vertical o sentada, lo que indicaba que los muertos podrían regresar. Cuando un cuerpo fallecido era colocado en una tumba, la persona estaba realmente muerta. Se creía que el cuerpo muerto se reanimaba con un poder extraño y podía convertirse en un Draugr. Entonces, bajo este razonamiento, básicamente cualquiera que era enterrado podría convertirse en un Draugr. Los vikingos, para detener que un Draugr saliera, colocaban grandes rocas en las tumbas o en ocasiones directamente encima del cadáver. En algunas tumbas vikingas, los arqueólogos descubrieron que las armas de la persona muerta habrían sido imposibles de usar. Eso también era para que los saqueadores de tumbas no robaran las armas de los caudillos muertos, o quizás, para que el Draugr no las usara. La pedra rúnica de Norrenaera es interpretada como si tuviera una inscripción vinculante para la tumba, utilizada para mantener al difunto en su sepulcro. Los textos nórdicos antiguos mencionan que la cremación era la única forma de destruir un cadáver peligroso. Al quemar un cuerpo, uno podría estar seguro de que el fallecido no podría ser un Draugr. Hay algunos Draugr que son inmunes a las armas convencionales, y sólo un héroe con coraje y valentía además de la fuerza podía enfrentarse a esta criatura. Según las leyendas, el héroe de aquel momento tenía que luchar con estos monstruos regresando a su tumba, pero esto da un efecto contrapausente ya que las armas entonces no servían de nada. Tenemos un ejemplo de ello en la saga de Hromund Gribson, en donde dice que, aunque el hierro podría dañar un Draugr, no sería suficiente ya que es una criatura que tiene poderes sobrenaturales, pero estos héroes también tenían sus métodos para así poder enfrentar a este monstruo. El método que más se usaba para vencer a un Draugr era decapitarlo, luego quemar su cuerpo y lanzar sus cenizas hacia el mar, así podían demostrarles a todos que este Draugr había muerto y que no volvería, que se había ido para siempre. Pero para no llegar a esta solución y evitar que los vikingos muertos regresaran en forma de Draugr, se colocaban tijeras en sus cofres junto con trozos de ramitas escondidas en su ropa, se les ataban los dedos gordos y se clavaban agujas en los pies para evitar que no volvieran a caminar una vez muertos. Hay evidencia arqueológica que muestra que los vikingos temían tanto al Draugr que tomaron las precauciones necesarias para evitar que el Draugr regresara al mundo de los vivos. Como muestra, están los túmulos encontrados completamente sellados. Los arqueólogos también han descubierto pedas rúnicas que mencionan al Draugr, por ejemplo, en la Carlevi Rungstone, que se colocó encima de un túmulo funerario, hay una inscripción que dice peligro fantasmas. Noto todo este error sobre estos Draugr, ya que existen mitos en donde expresa que estas criaturas también les brindan manos amigas a los seres vivientes, una ayuda indirecta. Tenemos el caso del relato de un hombre llamado Leir, que es perseguido por asesinos que anhelan su herencia y también había perdido recientemente a su mejor amigo. Un día en la noche, este hombre se dirige a ir a visitar el túmulo de su amigo, y allí es donde es atacado. Superado en número, este hombre no le queda nada más que ser derrotado, pero luego se encuentra con una misteriosa espada, la toma y se defiende con ella. Esta espada es sumamente mortal ya que cada atajo que da hace que las heridas sangren sin parar, además de causarle una gran debilidad a los heridos, que en pocos segundos caen a sus pies sin vida. Así es como este hombre logra matar a los bandidos antes de que llegara el amanecer y luego se da cuenta de que esta espada es la de su mejor amigo, que incluso él mismo se había encargado de enterrarlo junto a sus pertenencias. Ya, para terminar, en la cultura popular el Draugr ha sido representado en muchas ocasiones, pero la más conocida es en el mundo de los videojuegos, sobre todo en el género RPG, lo tenemos por ejemplo en el juego World of Warcraft en el videojuego World of War, pero donde su aparición se ha hecho más popular es en el de Skrull 5 Skyrim, donde lo podemos ver en los túmulos y sepulcros de los antiguos nórdicos, despertando de sus tumbas y custodiando las riquezas, en donde te atacarán nada más te vean por profanar su lugar de descanso. Esto fue todo por hoy, espero que les haya servido para cultivarse, dejen su like si les ha gustado, compartan y suscríbanse a mi canal para seguir viendo contenido, también pueden seguir en mis redes sociales del canal, Reino Vikingo en Facebook y en mis redes personales, James Pimentel en Instagram, Twitter y también Facebook, en todas subo contenido extra, gracias por escucharme y nos vemos en la siguiente historia. Si eres apasionado de la mitología nórdica y la cultura de los vikingos y además quieres apoyarme, tienes que leer mi libro, el último de los dioses, entre en un mundo lleno de historia y mitología nórdica, sigue los pasos finales de uno de los Aesir más poderosos, introducete en una historia llena de acción, guerras y batallas, puedes adquirir tu copia digital en formato kindle y pasta blanda a través de Amazon, el enlace te lo dejo en la descripción.